...en el reposicionamiento mundial. Participa el doctor Alberto Rocha, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, médico, el profesor Manuel Gander, profesor de San Marcos y actual congresista de la República, el profesor Salde Coronar, preciado Coronar, profesor de la Universidad de Guadalajara, médico y el profesor Jorge Rojas de la Universidad de Concepción, Chile. Cada uno de ellos va a tener un tiempo de 20 minutos para plantearnos los problemas de los desafíos de América Latina hoy. Dejamos en la palabra al profesor Manuel Gander, profesor de la Universidad de San Marcos y congresista de la República. ...a la realización de este importante Congreso de Sociología, y en particular a Jaime Ríos, vulgar su entusiasta, promotor y efectivo realizador. Señalar que lo planteado concuerdo básicamente con los temas. Yo quisiera agregar algunos elementos de análisis a nivel de lo que se llamaría la larga duración de los grandes cambios a nivel de las estructuras y a nivel de la coyuntura. En los grandes cambios concuerdo que estamos en un momento decisivo para América del Sur. Yo voy a insistir mucho desde esa óptica, Perú y América del Sur. Aquí el amigo Rojas es tío desde México, y voy a insistir en Perú y América del Sur. ¿Por qué razón? Porque es lo que vivimos, tengo la información, pero creo que es la razón más particular. El Perú se ha convertido desde hace 5 años en uno de los escenarios de disputas geopolíticas más importantes en la relación del conjunto de América Latina. Y ahora lo estamos viviendo a Perú y que al final retomaré el tema. Y es una disputa geopolítica global, no solamente sudamericana o con Estados Unidos o con China, es global. Porque a la base de lo que estamos viviendo en la humanidad es un encuentro de civilizaciones. No solamente la crisis del capitalismo y su prioridad financiera, que desbocada, sin controles, sin regulaciones, dio un impulso decisivo a la crisis que vive actualmente la economía mundial. Sino que hay un cambio en la economía mundial. El cambio básico es que no se puede seguir a mediano o largo plazo con una economía basada en la energía del petróleo. Hay que encontrar un sustituto del petróleo. Pero además ya empezó con fuerza todos los impactos industriales para cambio climático. Y con el impulso que hay de varias centralidades económicas y políticas mundiales, la humanidad no puede resistir, el planeta no puede resistir al cambio climático que significa el impacto industrial en nuestro planeta. Tiene que haber una modificación de la base civilizatoria. Es por eso que ahora, en poco tiempo, vivimos el fin más corto de una de las profecías más intensas. Estados Unidos pensó hace 15, 20 años que ya con el derrumbe del muro de Berlín y la crisis del capitalismo burocrático en la Unión Soviética se había acabado con una alternativa y vivíamos en adelante la era del capitalismo pacífico y tranquilo dirigido por Estados Unidos. Hasta publicaron un libro. Y fue la profecía más pequeña que duró menos de 10 años. Y Estados Unidos ahora tiene una crisis impresionante. Y Estados Unidos depende financieramente de muchas cosas de China. Y Estados Unidos está haciendo con China un diálogo entre dos y medio de superpotencias. Lo que antes era algo prácticamente inusitado o imposible. Entonces estamos viviendo un cambio en lo cual las civilizaciones se veran a través de varios agrupamientos continentales, a través de varias naciones continentes o a través de varias plataformas continentales a nivel global. Por eso China, por eso India, por eso América del Sur, por eso Centroamérica con México. Y están educando vueltas por todo el mundo. Y hay un cambio en la organización internacional decisivo. Y para ese cambio hay que empezar cambiando la política frente al medio ambiente. Hay que pasar recuperando la relación de la humanidad y su desarrollo civilizatorio con la naturaleza. Salimos de la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Y si no recomponemos nuestra relación armónica con la naturaleza, vamos a ver una crisis profunda para el conjunto de las civilizaciones. En ese contexto, ya regresando al Perú, el Perú tiene unas ventajas excepcionales. Es un lugar de biodiversidad, es uno de los lugares vinculados a la Amazonía, uno de los bienes públicos, uno de los territorios globales. Hablábamos con una amiga argentina que está presente acá, uno de los territorios globales de biodiversidad en el mundo, en la Amazonía. Y América del Sur en su conjunto tiene esas virtualidades. Entonces, un primer elemento es que ya no estamos solo frente a potencias que disputan centralidades de sistemas imperiales o centralidades de sistemas económicos internacionales. Si no estamos ante un diálogo de civilizaciones para enfrentar un cambio sustentivo en la vida de cada uno de los pueblos, en la vida de cada una de las naciones. Y por eso es que se producen los encuentros, los acercamientos y la posibilidad de incorporar los conocimientos de otros. Un segundo aspecto es que a nivel de las estructuras también estamos viviendo cambios muy intensos, muy acelerados, en particular en las naciones internacionales. Veamos rápidamente desde la historia del Perú de nuestra perspectiva esos cambios un poco de América Latina. Ciertamente tuvimos un imperio, que era el Imperio Inca, que ya descubrimos que no era el único imperio, sino que además había historiadamente los Guadis y ahora que los Chibúes y los Boches tienen vinculaciones con los conjuntos del mundo andino, resulta que había mucho más compleja la historia del mundo andino de lo que por el momento nos imaginábamos. La ciencia social está ayudando a redescubrir lo que la población indígena todavía tiene en sus conocimientos y en sus prácticas, a descubrir la importancia de ese mundo que tenía un mundo obsidista, con sabiduría, como relación política o relación social. Ese es el mundo y el mundo de desarrollo de capacidades. Luglera señala que en ese mundo, para enfrentar en la vida tiplánica el frío, se domesticó la alpaca para poder tener alimentos. Se pudo hacer que los alimentos pudieran ser llevados a largas distancias, a través del sistema de refrigeración generado por la propia actividad humana. Entonces se pudo hacer el charqui, se pudo tener la carne adecuada para poder llevarla a diversos lugares y así movilizarse. Y se pudo construir caminos en condiciones adecuadas al paso humano, a la distancia generada por la calidad de una jornada diaria, de la realidad y construir un imperio sobre esa base. Pero en un imperio basado en una manera de articular el poder que se derrumbó. Y se derrumbó con las guerras civiles internas y cuando vinieron los conquistadores, lo que hicieron fue aprovechar las guerras civiles para esconderse. Y ahí viene un periodo que va a ser básico para nosotros. Ahora, como el Capañán se ha descubierto en América del Sur y su conjunto, siquiera el Capañán, por ejemplo, en Bolivia y en Chile, los últimos estudios demuestran que eran sus sitios principales de llenar. ¿Saben cuáles eran? Las minas. Para el mundo andino, en la edad de Obrosa, que vivió el mundo andino, el camino inca que iba a Chile y el camino inca que iba hacia Argentina, fundamentalmente en torno a la mina, porque el Imperio Incaico tuvo una activísima labor minera para poder producir lo que producía como civilización y también como poder imperial. Bueno, esas condiciones son las que luego cuando viene el Imperio Español y se forma el rey nato, somos parte periférica de un imperio que es un imperio que estaba aparentemente en la Fugeot, pero realmente estaba en crisis. La conquista de América le hizo al Imperio Español la posibilidad de tener metales para llevar a China y comprar en China lo que no ha producido Europa. Y eso que no ha producido Europa era lo que ha estado en parte del Imperio Español, pero sobre todo en unas guerras interminables por un intento de hacer un gran imperio para acoger un imperio germánico-romano para imponer la cristiandad a todo el universo. Y era una de las guerras entre los franceses y los españoles que no solamente los desangraron, sino que aprovechaban rápidamente otros grupos para después aparecer ya un desplazamiento a la centralidad en el grupo de desarrollo capitalista y pasar al capitalismo mercantil. América del Sur era una parte periférica, pero la que ponía el metal para que funcionara el inicio del capitalismo mercantil a nivel global. Ese fue el punto central. Y en nuestro continente y en nuestro país, pero en conjunto América del Sur, lo que hubo fue el saldimiento de dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios. En un pacto colonial que consistía en mantener los derechos parciales de la República de Indios para garantizar la necesidad de metales que generaba el trabajo de la mitad, de los obrajes, que uno puede decir que era un trabajo de servil, era prácticamente un trabajo de esclavo de una parte de la población que estaba condenada a morir con la mitad minera y con el azogue y el cotocín, o en los obrajes donde se los amarraba para poder producir telares o artefactos metálicos. En esas condiciones es que aparece una revolución. Muchas rebeliones de Colombia les permanece una revolución, que es la revolución de Tupacamá, que no lo dicen solamente los historiadores. Nada menos que el señor que lo condenó a muerte y que lo mató, el señor José Antonio de Areche que pronunció esto, ¿qué decía? Decía que la revolución de Tupacamá era una revolución que afectaba al conjunto del continente. Porque Tupacamá es una riego indígena que estaba desde lo que ahora es Argentina hasta el Perú y que circulaba por lo que ahora es Bolivia. Y su revolución era una revolución precursora de la nación. Ahora se quiere decir en el Perú, algunos estudiosos, que la nación peruana se forma con los grupos artesanos o los comerciantes al inicio de la República, en Lima. Y quiere separar a Tupacamá como precursor de la nación, de la nación misma. Y quiere separar, por lo tanto, a la base indígena andina del Perú, andina y amazónica, de la forma de formación de la nación. Y tenemos que reconocer que Tupacamá es una de las primeras expresiones del intento de una revolución colonial, no es incolonial, pero de nacional continental. No es casual que la primera declaración de libertad, de la esclavitud, del fin de la esclavitud, la hace Tupacamá. No es casual que los grupos que se reventan en Haití y fundan una república libre de la esclavitud, llamados los contingentes Tupacamá. No es casual, porque había en ese momento una integración que había producido, que se revelaba para poder querer ser independiente libre. Y tenía una vocación de una monstrucción que lamentablemente se derrotaba, y aplastaba, y anulaba su mérito, que podía haber sido, como decía Vizcaro Guzmán, hacer una alianza con esa élite indígena para poder producir la independencia en Sudamérica y en su carta a los españoles americanos. Pero derrotado de Tupacamá viene luego la posibilidad de dar la unidad de la patria grande. Eso que ahora es factible, eso que ahora muy bien se señala entre, como el CERACO, Cabeza, México, Brasil, UNASUR y todos los países de Mesoamérica, esa es la unidad que estaba planteada desde el momento de la respuesta de Tupacamá. Y eso es lo que ahora está puesto a la hora de Tía. Y la viabilidad, la posibilidad de los cambios actuales en el mundo nos pone en primer lugar rehacer esa gran patria grande sudamericana o latinoamericana, o como le queramos llamar, pero que tiene ese abasamiento histórico fundamental. Si miramos así, podemos ver la gran derrota que tuvo todos los sueños de emancipación, que ahora son 200 años que se celebran por partes en el continente, y que aquí en Perú todavía no terminamos ni siquiera de empezar a celebrar, esos dos siglos de emancipación pudieron haber dado origen a un inmenso continente unificado y balcanizaron el continente. Los pequeños apetitos rompieron el continente y el resto del Perú. Esa balcanización tiene un nombre propio, que hasta ahora lo mantenemos como herencia. Es por eso que los procesos de integración en Perú son los más frecuentes. Y ahora el Perú ha tomado en las últimas semanas la decisión de ser la cabeza de lo que fue en la época de emancipación. O sea, la cabeza de la regachón continental, la cabeza del grupo hegemónico interno-racional que trata de frustrar o impedir la unidad continental. La elección última, que hemos tenido el nivel presidencial, fue una lucha geopolítica entre las posibilidades de integración continente. Ahora estamos otra vez viviendo, así como las posibilidades de integración, estamos viviendo un hecho práctico, efectivo, que mientras toda América del Sur crece en autonomía y en búsqueda de consolidar sus unidades nacionales y afirmar la patria grande. En el Perú se está en el intento de acabar con las posibilidades de un mercado interno de una consolidación nacional para ponerse al lado una plataforma simplemente financiera del Real Ejecuto del Capital Mundial. en esas condiciones es que pasamos de la República de índices y españoles a las repúblicas criollas que crearon un Estado Nacional, pero el Estado en última instancia ¿qué es? ¿es el aparato burocrático? La legitimidad que supone una comunidad de ciudadanos. Entonces los que estemos viviendo en los últimos años tras la derrota, tras la quiebra del régimen oligárquico, durante el régimen mercantil de la esta aérea mercantil que impuso la virtud del Perú y que luego se mantuvo un tiempo, lo que diríamos ahora es una punta de una nueva plutocracia que vive de la renta que le dejan como pequeñas migajas las venas abiertas de nuestros recursos naturales que van hacia el mundo, que antes eran pocos y que ahora son casi todos. Esas venas abiertas dejan una renta parcial para una plutocracia. ¿Enfrentada a qué? A un pueblo que así como el resto de América Latina ha logrado aportar gobiernos progresistas y propuestas de cambio efectiva más allá de las condiciones particulares de cada nación, más allá de las singularidades de cada proyecto político. Pero es evidente para todo el mundo menos para algunos ciegos en el Perú de que en América del Sur existe una importante voluntad ciudadana de construir gobiernos para producir esa emancipación definitiva y esa unidad de la patria grande. En ese contexto es que en el Perú de la ciudadanía que ha conquistado más de 5 millones de hectáreas con el octavo de tierra de los campesinos, que es la que produce las ciudades, que es la que produce el espacio fundamental de la vida común, de la sociedad, que es la que genera la principal creatividad productiva en el trabajo de la única y pequeña empresa, que es la que invierte para su educación porque el Estado no es la inversión principal en la educación, que es la que genera los recursos del comercio, que es la que genera innovaciones. Esa ciudadanía está enfrentada a una putocarse indolente que cree que todavía vivimos en la época casi de realidad y que aquí hay que mantener a los peruanos alejados de la posibilidad de gobernar para cambiar la sociedad. Esa es la cultura última que vivimos y por eso es que nuestra cultura en el Perú está muy ligada a las decisiones de la integración continental. porque el tema de la democracia no existe. Entendrán los amigos de otros países que aquí la derecha no tiene partido porque los medios de publicación son sus partidos que son su parato de agitación y propaganda. Aquí la derecha no tiene masas organizadas, tiene clientes superitados. También pasa en otras partes pero aquí es muy notorio porque hay una quiebra del sistema institucional en el país. Entonces, en ese contexto, en la constitución política del Perú, la cultura como nación, nuestras posibilidades de afirmar los vínculos de integración con Sudamérica están dados, están hechos. No hay proyecto de desarrollo del Perú que no sea vinculado a la integración continental como uno solo. Hay un proyecto para hacer un gran nuevo eje corredor interlocutico de los ejes TILSA, del eje mazónico, de los ejes que hay en Codilza. Hay un gran proyecto para hacer un eje que significa jalar el norte, Chile y el sur del Perú, poner un transporte, poner un puerto adecuado, poner ahí el desarrollo de la petroquímica con el camisera, poder un ferrocarril que vaya pasando por Bolivia hasta Brasil y que genere ese eje. Eso significaría recuperar el altiplano con una transforma de unidad continental junto con nosotros este eje de integración continental. Ese proyecto, por ejemplo, está bloqueado en el Perú. ¿Por qué? Porque significaría firmar la unidad continental, la emancipación de los pueblos que se integran y pueden crear mercados propios y pueden afirmar sus innovaciones. esos son los temas que como realidad política inmediata como tema de análisis, como tema de estudio, como tema de discusión están planteados en este momento, en este acercamiento entre el gran cambio civilizatorio, la exigencia de la unidad y las posibilidades efectivas de avanzar para que esa unidad se dé con las condiciones que el país tiene a la mano. Termino entonces señalando que ya la asistencia de Leche nos lo decía sin decirlo, sin saberlo. Decía Leche, ¿no? Ese día, este día, día que en el Perú no se celebra, día en el Perú nadie se acuerda que ese día que a justiciaron a Topacamaro, ese día concurró un crecido número de gente pero nadie ni levantó una voz. Muchos hicieron reparo y yo entre ellos de que entre tantos concursos no sabían indios, a lo menos en el traje mismo que ellos usan y si hubo algunos estarían disfrazados con capas o ponchos. Suceden algunas cosas que parece que el diablo las trame dispone para confirmar a estos índios y sus abusos, abuelos y supersticiones. Dígolo porque había hecho un tiempo muy seco y días muy serenos. Aquel amaneció tan cortado que no se le dio la cara al sol amenazando por todas partes a llover y ahora a las doce en que estaban los caballos de estirar marindio se levantó un fuerte refregón de viento y tras este aguacero que hizo que toda la gente y aún las guardias se retiraran de todas las pistas. Esto ha sido causa de que los indios se hayan puesto a decir que el cielo y los elementos sintieron la muerte del inca que los españoles y humanos y impíos estaban matando con tanta crueldad. Y termina así. Distribución de los cuerpos de sus partes de los nueve arreglos principales de la rebelión ajusticiados en la plaza de Cusco. A tinta la cabeza de José Gabriel Tupacamaro un brazo a Tungazuca otro de Micaela Bastidas otro de Antonio Bastidas la cabeza de Hipónico Tungazuca un brazo de Castel la Surrimana otra Pampamarca otra Verdejo a Tupacaraje otro allá ¿qué tal propuesta la unidad nacional y continental con el cuerpo de todo un cámaro y todos los pueblos de esa revolución para unidad del continente? Por eso uno mira la historia nos enseña y ahora estamos en momentos históricos aunque no aparezca de que las posibilidades de integración están en la mano de los ciudadanos de que logren consolidar lo que hemos avanzado yo también concuerdo con los dichos de estos niveles de unidad UNASUR y Mesoamérica son una sola propuesta de integración en nuevas condiciones la Alianza del Pacífico puede ser un pacto de libre comercio pero no puede ser un pacto político de supervisación y de bloqueo para supuser y seguir siendo el pacto tercero de Estados Unidos debemos ser en este nuevo mundo que está emergiendo a nivel sindicato y a nivel mundial debemos ser un continente que celebre su bicentenario afirmando su autonomía y conquistando un nuevo lugar para el desarrollo de la comunidad y sus propios ciudadanos gracias 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 Gracias.